No castigues a este pobre corazón, aunque sé que lo merezco lo mejor Sabes que te hago con toda sinceridad No recuerdo los momentos de pasión, de vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Estar unido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Es para mí una locura automática Y vuelve otra vez, Carlos Franques y sus aclamados No recuerdo los momentos de pasión De vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Estar unido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer Es para mí una locura automática No recuerdo los momentos de pasión, yo me voy a enloquecer No recuerdo los momentos de pasión, yo me voy a enloquecer No recuerdo los momentos de pasión, yo me voy a enloquecer Gracias.